¡Guau! ¡Vacaciones! ¡Por fin nos tomamos unas vacaciones! Inglaterra, Grecia, Arabia Saudí, Krakatoa, China... ...escalas en puertos exóticos... ...y no estamos en ninguno de esos sitios. En lugar de ello, estamos aquí, en un viejo castillo ruinoso, en medio de la nada. Sé que estás disgustado, Robin, pero teníamos que acompañar al Dr. Honeydew para la lectura del testamento de su tío. Hay que apoyar a los amigos en momentos como este. Pero tengo un mal presentimiento, tío Gustavo. Estoy seguro de que no hay nada que temer. ¿Qué es eso? Tranquilo, Robin, solo es un árbol. No tienes nada que temer. Nada en absoluto. No me imagino que aquí pueda vivir nada, excepto cosas que ya no están vivas. Vamos, vamos, joven Robin. Mi tío Petri tenía un don para lo dramático, pero te aseguro que estamos perfectamente a salvo. Oh, monstruo. ¿Te encuentras bien, Robin? Despierta, Valen. ¿Qué ha pasado? Buena noticia es que Robeta, Pepe, tú y yo estamos indemnes. ¿Cuál es la mala noticia? Por desgracia, tu tío Gustavo, la señorita Peggy y los demás han sido transformados en espantosos monstruos. ¡Oh, no! ¡Huy! Logramos escapar y encontré el laboratorio secreto de mi tío Petri. Ahora estamos a salvo, pero la energía maligna del maestro está invadiendo la aldea entera. Todo lo que hay en la zona se está volviendo malvado. ¿Y qué vamos a hacer? Me alegro de que me lo preguntes, mi joven amigo. Aquí en el Laboratorio Europeo de los Celeñecos hemos desarrollado varios inventos que te ayudarán a devolver a tus amigos a su antiguo ser y salvar la aldea. Primero, este guante de poder garantiza sacar la más cerca maldad de cualquier monstruo. Una vez extraída la energía maligna, es almacenada en esta ingeniosa mochila para que no pueda regresar al mundo. Debo seguir mareado. Me ha parecido oírle decir que yo lo salvaría a todos. Por supuesto. La mochila y el guante fueron diseñados específicamente para la anatomía de un anfibio. ¡Maya! ¡Qué coincidencia! No te apures. No estarás solo en tu viaje. Probeta y yo controlaremos constantemente tu posición. Pero yo creo que olvida a alguien, ¿vale? Oh, lo lamento mucho, señor Pepe. Mis disculpas. Permíteme continuar a partir de ahora, ¿vale? Yo, Pepe el Rey Gamba, me comunicaré contigo a través de este práctico transmisor para decirte cómo debes abrirte paso por la aldea. Cuando veas mi rostro es porque tengo algo que decirte que te servirá de ayuda. ¿Gustav? Tu tío Gustav, ¿vale? ¡Ah, el tío Gustavo! Lo que yo he dicho, ¿vale? ¡Gustav! Oh, no sé. Nunca he hecho algo así. Puedes hacerlo, joven Robin. Tu tío y tus amigos te necesitan. Bueno, supongo que podría inventarlo. Basta de charla. Manos a la obra, ¿vale? Eres una rana fuerte. Una rana valiente, ¿vale? A por los monstruos. A por los monstruos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mimimu! Buena suerte, Robin. Ve con Dios, ¿vale? Buena suerte, Robin.